Música Vamos a construir una paz justa, una paz incluyente, una paz respetuosa de los derechos humanos, una paz por oportunidades para todos. A eso también hemos venido aquí, a la URIBE. Y quiero saludar en primera instancia a nuestro nuevo Ministro de Agricultura, Dr. Juan Guillermo Zuluaga. Hace la toma del juramento el señor Presidente de la República de Colombia, Dr. Juan Manuel Santos Calderón. Doctor Juan Guillermo Zuluaga Cardona, ¿Juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y las leyes confieren al cargo para el cual habéis sido designado? Sí juro, señor Presidente. Si así lo hicieres, Dios y la patria os lo premien. Si no, él y ella os lo demanden. Firma del acta de posesión en su orden como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural posesionado y el señor Presidente de la República de Colombia, Dr. Juan Manuel Santos Calderón. Quiero agradecerle por fijarse en una persona de la media Colombia, de la orinoquía, de los llanos. Y tengo la misma emoción que tiene usted, señor Presidente. El renacer del campo, este municipio, es el ejemplo de lo que está pasando en Colombia. Este municipio que tiene vocación agrícola y ganadera, ganadería tradicional, que está renaciendo, entre otras cosas, porque esa vocación se había perdido, porque el imperio de la guerra los tenía asolados, como los tenía asolados casi a todos los colombianos. No queremos más sembradores de odio, queremos sembradores de esperanza, sembradores de ilusión, que hagan producir el campo. Voy a trabajar de la mano. Hoy el presidente de la conferencia episcopal me dijo una frase maravillosa, que teníamos que aprender a ver a través de los ojos de los campesinos, porque la mirada de los campesinos es una mirada de esperanza. Y yo voy a hacer ese esfuerzo con todo el gusto de ver a través de los ojos de los campesinos, para aprenderles, para ayudarles y para trabajar de la mano. Gracias.